...de pequeños grupos, de grupúsculos, donde está la salvación, justamente. Desde luego los cambios históricos jamás los han manipulado los gobiernos, jamás. Siempre por debajo, y pequeños grupos además. El estraper, lo que hablaba antes, no lo puede hacer un gobierno, porque si lo hace, se le tiran encima. Gente del gobierno que sombra una corbata o un vestido de sobra, lo pillan y lo trituran, y lo trituran. No es verdad. En cambio un pequeño grupo que trabaja en silencio y tal, este puede pasar a estraperlo. Y sin darse cuenta, sin que se den cuenta, le pasa al futuro, toma este regalo, como los romanos a los bárbaros. Y esto sobrevive. Esto sobrevive. Y no es justamente estructura gubernamental, ni religiosa, ni política. Es decir, que si hacemos catequesis, eso no lo repetiré mucho más, porque es supercibo y está mal. Además parece que uno va contra los gobiernos, y no los gobiernos, pues hay que tenerlos y padecerlos. Lo digo por última vez, que no esperemos como la gente tonta, que dice, bueno, pues el gobierno que lo arregle. Pero no se hace, no lo puede arreglar, no lo puede, ni lo sabe arreglar. Bueno, el papa que lo diga, el papa, ni puede, ni lo sabe arreglar. El papa gobierna, nada más. Y gobernar es gobernar. Es coger la barca por el timón, por el gobernalle, y llevarla. Pero, esto es gobernar, ¿no? Llevar el timón, el piloto. Pero el piloto que lleva el timón, que gobierna la barca, ni ha fabricado la barca, ni es la barca, ni es el material que transporta la barca. Bueno, a él también la transportan, pero lo que se quiere con la barca es transportar material o personas. Es decir, el que gobierna la barca es el más tonto del pueblo. Ni es barca, ni es vela, ni es material de la barca, ni es material transportado. ¿Quién es? Que gobierna. Ya lo vio a Santo Tomás de Aquino. Entre las categorías humanas, la más baja es gobernar. No lo digan al país porque sería fatal. Pero, es verdad, sí, sí. Preocuparse por educar a un niño derecho. Es más que gobernar, también es gobernar, pero es más que gobernar un país. Esto ya lo vio Sénica. Ya lo vio Sénica. Gobernar el propio carácter es mucho más grande que sojuzgar naciones, como hizo Alejandro Magno, decía él. Claro. El hombre es de tal categoría que todo lo que se gobierne gobernando es menos que lo que se gobierna rigiéndose a sí mismo, construyéndose a sí mismo. Por eso digo que todo nuestro cuerpo irá a esta palabra hombre. Luego veremos algunas más, pero ya no tan importantes. Ahora quiero parar porque me estoy alargando. Esta palabra es el objeto, el blanco de nuestro estudio y de nuestra preocupación. El mundo se hunde, gracias a Dios. Un mundo nuevo emerge, que somos nosotros y que estamos haciendo nosotros porque no existe hecho. Y este mundo nuevo que viene tendrá un habitante y un constructor que se llama el hombre. Por tanto, se trata de una antropología. Y para aquellos que son cristianos y pregunten, ¿hombre el hombre? ¿Un hombre pagano? ¿Un hombre falso? Repito lo de Feuerbach. Un hombre que sea hombre de verdad, antropología, no puede serlo sin Dios, teología. Por tanto, hablamos de Dios. Lo que pasa es que cuando un hombre que no es hombre habla de Dios, habla de un Dios que no es Dios. En cambio, cuando un hombre que es hombre habla de Dios, como lo tiene en sí, habla del Dios verdadero. ¿Lo ven ustedes? Entonces, para hablar de Dios verdadero se necesita un hombre verdadero. Por eso Cristo es Dios y hombre verdadero, el que mejor habla de Dios. Por eso, aunque hablaré de Dios, que la verdad está, y de conceptos nuevos de Dios, que dependen del hombre, por eso el hombre es primero. Primero que Dios, en el estudio, claro está. Pero primero que Dios. Vamos pues al tema. El hombre es el objeto de nuestra observación. Y decimos que aunque Dios no aparezca por ahí, Dios está presente. No se puede construir al hombre sin que esa construcción englobe a Dios. Sin que Dios sea la construcción del hombre. Toda antropología es teología. Y al revés. Y no se puede hablar de Dios objetivamente, sino desde un hombre objetivamente logrado. Por tanto, sólo el hombre que de verdad está empeñado en su construcción puede hablar de Dios. El hombre no empeñado en su construcción, el hombre degradado o no construido, no puede hablar de Dios. Porque toda antropología es teología y toda teología es antropología. Vamos a descansar un rato y redondearemos los dos. Que tenemos olvidado en el concepto de hombre. Acabamos de decir en la primera parte y como presupuesto para todo lo que diremos durante el curso. Que el objeto del estudio hoy en esta vertiente de final del siglo XX y principios del siglo XXI. Y en la crisis que sacude el mundo. El objeto de estudio es el hombre. No lo perdamos nunca de vista. Cada vez, cada día que pasa, esto es más verdad. El objeto es el hombre. Lo que hay que salvar es el hombre. Y por tanto, la cultura o la civilización, si se ha de salvar, que esta no se salva evidentemente, si se ha de salvar será a través del hombre, no a través de no sé qué, de reservas infra o supra humanas que hubiera en la humanidad. El hombre es la salvación y el sentido del mundo. Y este hombre se salva, no precisamente en extremis, cuando Dios le echa el gancho, lo lleva a la eternidad, sino que se salva en esta vida. Esta vida es la salvación. El hombre se salva según lo que logra de sí mismo. Un hombre no logrado es un hombre malogrado o perdido. Y un hombre logrado es un hombre logrado o salvado. Se trata, pues, de salvar al hombre. El mundo no tiene problemas. Los problemas los tiene el hombre. Y los problemas de nuestro mundo son problemas humanos. Por eso la antropología es fundamental. Y la teología, en este momento, debe ir a remolje de la antropología. Lo veremos durante el año. Pero quiero que, en este momento, introduzcamos otra palabra. Y es que desde el siglo XVIII, Occidente, que es el que más sufre en este momento, el que más es la cultura que se muere, la cultura occidental, que es mundial ya, Occidente se ha gobernado por la razón, la ratio. Lo que es razonable es verdadero. Lo que no es razonable no es verdadero. Hay aquí una de las grandes corrientes que ha durado casi 300 años, desde la enciclopedia hasta hoy. Todavía somos consecuentes con la cosa de la razón. Por ejemplo, cuando pensamos que lo razonable es lo real. Y lo que no es razonable no es real. Ahí está, por ejemplo, el tema de lo sobrenatural o lo preternatural. El alma. Tú la has visto. Tú la entiendes. Bueno, existe. Eso convence hoy en día. Dios. ¿Tú lo has visto? ¿Tú le entiendes a Dios? ¿Tú le puedes demostrar? No. Pues no existe. Esto se llama racionalismo. Es una de las... Es una gran verdad. La razón es la rectora del hombre. Pero es un gran error. Como siempre, a veces el elástico. Que veremos mucho. Este elástico lo vamos a romper muchas veces. La razón es la verdad, pero no es, o es verdad, pero no es la verdad. No es la verdad. Hay muchas cosas que no son razonables o que no son posibles de razonar. No es lo mismo. Y que son verdaderas. Que son verdaderas. Cito el caso de Kant, porque es el más sonoro. Kant se enamora y cuando está a punto de casarse, el gran filósofo, se ponen las cuartillas delante. Pues pros de casarme, contras de casarme. Como las contras vencen, no se casan. ¿Y por qué no reímos? O es que no es así. O es que no es así. Claro. Razonablemente, claro. Tú haz un negocio. Pros de hacer el negocio. Y contras. ¿Hay más contras? No. Y más el contrato. O sí. Y el contrato matrimonial, que mal llamado, ¿verdad? El contrato matrimonial. Me caso con esta señora. Ventajas. Desventajas. Ganan las desventajas. Te vas a casar. Es idiota. No funciona el raciocinio, ¿verdad? Es que los que se casan, ni siquiera se ponen las cuartillas delante. Ni razonan siquiera. No solo es que se casan porque vencen los pros. Es que no razonan. Son idiotas. No. Aman. Están en otra onda. Casarse no es cuestión de razón. Es cuestión de amor. Dígale a un niño. Pero no ves que no te conviene este niño. No ves que no te conviene. Y el niño que dirá. Mamá, la quiero y se terminó. La otra onda. Bueno, esto estamos descubriendo ahora en el siglo XX. Por encima de la ración está el amor. Como esto hablaremos mucho, y hay que entenderlo bien, porque esto es una palabra peligrosísima, porque está prostituida. Por lo tanto, hay que entenderla bien. Bastaría decir, amor es Dios. Deus Caritas, este es de San Juan. Dios es amor. Es decir, que si hay amor, hay Dios. Y si no hay amor, no hay Dios. Es decir, que el ateísmo es un problema de amor, sencillamente. Sencillamente. Y creer es un problema de amor, sencillamente. Claro que hay que explicarlo. Si yo digo el ateísmo es un problema de amor, estoy diciendo que los ateos no aman. Un momento. Sí lo estoy diciendo, pero hay que entenderlo bien. Igual que la antropología y la teología de Feuerbach, hay que explicarla bien. Más allá de su techo, es verdad, pero de otra manera. Bueno, el hombre occidental que se rige por la ratio, lo razonable, piensa en los negocios, la economía, los gobiernos. Los que funcionan, gobiernan por la razón. Los que no funcionan, ni esto. Pero los que funcionan, por la razón. Bueno, pero es que hay otra profundidad que el gobierno debe tener en cuenta. El amor. La relación humana caliente. La amistad. La comprensión. La convivencia. Esta es otra dimensión, más alta y primera que la del hombre, que la de la razón. Dios es razón. Pero esencialmente y fundamentalmente es amor. Y el hombre, toda teología, esa antropología es razón. Pero por debajo, por debajo, más fundamentalmente es amor. Y eso del amor entra ahora poco a poco en el occidente. Posiblemente este será uno de los bagajes, entre otros, que iremos diciendo que habremos de pasar, tener cuidado de pasar, de extraperlo a la generación que venga al siglo XXI. Hay un caso, y me vale bien como explicación. Esta película de Scorsese, la última tentación, que yo no he visto. Supongo que sí que veré, pero no la he visto. Pero sí he leído mucho ya, y además ustedes tienen la ventaja en Madrid, yo no la tengo en Palma, de tener el país que entre cosas malas tiene cosas buenas. Publicó hace pocos días El Rostro Humano de Dios, algunos lo habrán visto ya. Vallet Bozzo, a quien conozco, es un teólogo laico italiano que sabe cosas. Es como nuestro Mirema de Alena. He dicho sabe cosas, muchas. Lo cual no es una alabanza total. Cuando de uno se dice, este sabe, esto es una alabanza. Cuando uno se dice, este sabe cosas, es una semi-alabanza. Pero bien, sabe, sabe cosas. Este artículo del Rostro Humano de Dios, vale la pena de que se lea. Y segundo, hay un trozo de Raimundo Pánicar, nuestro paisano, oriental, hindú y español, que se titula, yo no me acuerdo, La vivencia del creador. Nuestro propio ser es la única mediación posible con la divinidad. Fíjense por dónde, esto está dicho difícil, ¿verdad? Esto es para un periódico. Pero, fíjense dónde va. Nuestro propio ser, el ser del hombre, antropología, es la única mediación posible con la divinidad, teología. No cita a Feuerbach, le conoce, y bien que le conoce, pero está en la línea que estoy explicando en la introducción. Bueno, digo, del Rostro Humano de Dios, de Bajet, está muy bien explicado el tema de la última tentación. La última tentación no es de Scorsese, sino de Nikos Kachansakis. Esta sí la he leído dos veces, además, porque me gustó. La última tentación es un esfuerzo, esto es muy importantísimo para nosotros, y presidirá este curso. Esto es un esfuerzo para acercarse a Cristo, no por el lado divino, como ha hecho la teología medieval, toda la escolástica, sino por el lado humano, ¿ven? En vez de teología, antropología. Por el lado humano, que hoy nos interesa más. Paréntesis. Hombre, vamos a ver. De Cristo, de Cristo que es Dios, hombre, esto está explicado aquí bastantes veces. Cristo, que es Dios y hombre. Y se acuerdan de este y, este más, que he puesto aquí en griego, se dice Oti, no lo olviden, esto es Calcedonia. Veo que, no sé si es Bajet, cita a Cal... casi nadie cita a Calcedonia. Claro, es un muerto que ya no huele, porque Calcedonia es del 451. Pero nadie lo cita. Calcedonia es un concilio, que es una profecía. Calcedonia, los padres griegos, cuidado que eran griegos, en las estructuras mentales de los griegos, no son como las nuestras. Los padres griegos, en Calcedonia, 451, dijeron cosas que aún hoy no hemos entendido bien. O sea, fueron profetas, 1500 años adelantados. Y ya es ser profeta, porque profeta de dos días, más o menos es fácil. No estoy hablando del año 2000, en 1988 faltan 12 años, esto cualquier profetín lo sabe así. Pero ser profeta de 1500 años es mucho profeta. Y Calcedonia es un concilio profético. Hay que volver a él siempre, sobre todo para esta cuestión. Es el concilio que se esforzó en explicarnos cómo Cristo, que es una persona, una persona divina y humana, una persona, es Dios y hombre a la vez. Y se atrevió el concilio a poner un callo, que Dios, Cristo es Dios y hombre, que es lo que sabemos nosotros, ¿no? Dios y hombre verdadero. Pero Calcedonia, que puso callo, lo puso por prudencia, porque en toda la discusión de Calcedonia, que ha publicado Schwarz, un investigador alemán, nos encontramos con que antes de formular, se hablaba de esta manera, Cristo es Dios, dice, alece yoseos, verdadero Dios, oti, alece yosantropos. Es decir, Cristo es verdadero Dios porque oti es causal, porque es verdadero hombre. Y al revés, como Sanfot era la fórmula, entonces al revés. Cristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios. Es decir, que para ser hombre verdadero y total hay que ser Dios. Antropología, teología. El hombre que se quiere construir a sí mismo y aísla a Dios de la construcción, no llega a construirse todo. ¿Por qué? Porque el infinito nos pertenece y el infinito es Dios. Somos de tal categoría, somos finitos, pero con hambre de infinito. O sea, somos finitos que solo nos logramos en el infinito. Y por tanto, si yo al construir el infinito que soy, descuido el infinito que quiero ser, no llego a construirme. Y el infinito que quiero ser es el infinito, es Dios. Luego de Cristo, Calcedonia dijo perfectamente, es verdadero hombre porque es verdadero Dios. ¿Qué es lo que hace que Cristo sea un hombre total y completo como le vio Pilatos? Lo dije el año pasado y quiero repetirlo. Roma era la dueña del mundo. Tenía sus defectos, pero como dueña del mundo veía lejos. Y Pilatos, que era un patancete, como era romano, vio lejos. Se vio al hombre delante, a Cristo delante. Se atrevió a decir lo que ni los cristianos decimos. Cuando se cansó de tanto judío y tanta acusación, coge a Cristo, lo saca afuera y dice, Eche, ojo, este es el hombre. Casi nada, casi nada. Este, este, vosotros no, vosotros no sois nada. Eche, ojo, he aquí un hombre. He encontrado en él un hombre entero. Pilatos, que era un paganazo y más bien corto. Porque tenía una mujer con buena vista. Esto es una suerte también. Ahora hablaremos de él. Este es el hombre. Y era Dios. Qué curioso. O sea, que el hombre para construirse en totalidad, necesita a Dios. De tal categoría somos, que si no ponemos lo infinito en lo finito que somos, lo finito queda con hambre infinita. Nos hiciste para ti, Señor, dice San Agustín. Y andamos irrequietos, sin descanso, hasta que topamos contigo. Vas loco, bebiendo en charcos, pero lo que pasa es que te mueres de ganas de ver el Cantábrico. Eso es todo. Bebes en charcos, pero beber en charcos es nostalgia del mar, de la mar grande. Esta es la vida nuestra. Así que el hombre, que es Cristo, es un hombre que sólo lo es en totalidad, hombre, eche, ojo, porque es Dios a la vez. Un hombre que a la vez no es Dios, no es hombre, ni siquiera hombre. Bien, todo esto lo digo para darnos cuenta de que en la razón ahora va introduciéndose el amor y que este amor forma parte de la construcción de este hombre entero que al final desemboca en Dios y que es Dios. Este hombre entero, curiosamente, en sus tiempos, en los tiempos de la historia, va descubriendo de una forma casi casi nocturna, sin saber, casi fantasmal, va descubriendo cosas que no sabe por qué. Por ejemplo, la película de Scorsese, igual que Katshansakis. Katshansakis hace 25 años, que es uno de más, 30 ya. Intuyen, casi como Calcedonia, que Jesús es un verdadero hombre. Y por tanto en él no puede estar ausente lo que es verdaderamente humano. Es decir, que si la teología ha estudiado a Cristo como Dios, que lo es, y ha ido por aquí, también podría haber una teología que ahora ya está de boda, que es de ir por aquí. Y como el hombre, por otra parte, nos es más inmediato que Dios, mejor empezar por el hombre, encaramarse por el hombre hasta llegar hasta Dios. Que no, coger a Dios, que no está a nuestro alcance, y bajar de Dios al hombre, como dice la escorástica medieval. Lo cual es siempre sospechoso. Descolgarse de Dios hasta el hombre, la cuerda se puede romper. En cambio, de hombre hasta Dios, no es cuerda, es escalera. Va subiendo y al final topas con el techo, que no es techo, que es infinito, el cielo abierto, que es Dios, que está en el hombre. Digo que Katsanzakis dijo entonces, bien, pues si hasta ahora la teología ha ido por la divinidad de Jesucristo, que admitimos evidentemente que es Dios, ¿por qué no estudiamos al hombre? Y al hombre, a Katsanzakis, el griego, se le ocurrió decir, bueno, pues si es hombre, tiene sentimientos humanos. ¿Cómo puede ser el sentimiento del amor? Y el sentimiento del amor, femenino. Ya claro, esto hace 30 años, y ahora Scorsese, por lo visto, va por ahí, digo que no hay visto la película. Un momento, oye, ¿qué va a decir este hombre? Que Cristo se enamoró de alguna mujer, que Cristo era mujeriego, ¿qué va a decir ahora? Bueno, no, Katsanzakis tuvo la suerte de que esterilizó el problema, porque la última tentación es la última tentación, como sabéis, los que habéis leído la novela, la tentación última asalta a Cristo en el último momento de la vida, ya clavado en la cruz, cuando ya no hay peligro, o sea, que si Cristo estaba en la cruz, tiene una tentación de lo femenino, pues, hijo mío, llega tarde, ¿no? Claro, y Katsanzakis lo situa aquí, fue listo, como era un creyente, fue listo y dijo la última tentación, y Cristo, claro, en la cruz se ve desamparado de sus discípulos, aplastado por sus enemigos que han triunfado sobre él, abandonada su doctrina que ha predicado, da la otra mejilla, mira dónde te ha conducido la otra mejilla, en cambio tus maestros, los escribas y fariseos, que no tenían razón y que pegan fuerte, te han podido, y encima, bueno, pues, el Padre le abandona, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en aquel momento en que todo es hueco, todo es vacío en torno de él, es el fracaso total que lo sintió Cristo ciertamente en su carne, y en su sangre, y en su alma, cuando se hace el hueco total alrededor, se le sube por las entrañas, Cristo tenía 30 años, por toda la sangre, una idea, y dice, ¿y si yo, en vez de todo el lío que he armado, hubiese sido un hombre casado en paz? El canto en la que pone María Magdalena, que también aparece otra vez en este, si las cosas se repiten, ¿entiendes? Me hubiese casado con la Magdalena que me adoraba, y hubiese tenido unos hijos, por lo menos tendría ahora la esperanza que mis hijos continuaran mi obra, un hombre en paz, sin amar, lío, viviendo domésticamente, con unos hijos bien educados, ahora moriría en paz, y en cambio me muero ahora con las manos vacías, y se murió. La última tentación de Cristo es que lo mejor que pudo haber hecho era no hacer nada de lo que hizo, y hacer lo que no hizo, casi nada, la vida al revés. Esto es Katzantzakis, y Scorsese, por lo visto, por esta línea va, pero lo que pasa es que la tentación llega antes de la crucifixión, entonces es peligroso ya. Es toda la vida de Jesús, y habla muy bien de Jesús y de las mujeres. Y Bajet le saca la punta, y hace bien, ahí acierta, ahí acierta. Claro que, como los occidentales somos racionalistas, cuando se habla en teología del amor, y sobre todo de lo femenino y lo masculino, ya aparecen todos los demonios de la tentación encima. Es la obsesión del ser tibérico. Pero hay que vencerla, ¿no? El del amor se debe hablar, puesto que el hombre es fundamentalmente amor, y Dios es amor. Entonces, Cristo tuvo no la tentación, sino el sentimiento del amor, ¿lo tuvo o no? Bueno, esto hay que ir ahora un paso más adelante, más lejos, de Calcedonia. San Cirilo de Alejandría. San Cirilo es del concilio de Éfeso, 431, 20 años antes del recalcitado. San Cirilo, fíjense, estos griegos, San Cirilo es de Alejandría, pero Alejandría es griega, y habla en griego. Decía, veo que muchos cristianos, y lo decía por los obispos antioquenos y de Constantinopla, veo que muchos cristianos sostienen que Cristo es un farsante. Esto no crean que es un paréntesis de Scorsese lo que hago, es introducción al curso, y me interesa que quede, porque no quisiera que nos extraviáramos. Y si no, en el diálogo, ataquen. Dice San Cirilo, veo que muchos cristianos opinan que Jesús era un farsante. Farsante no es tan feo como en castellano, farsante es que hace farsa, o sea, actor de teatro. Son farsantes, ¿no? Yo hago de Julio César y no lo soy, soy un farsante. La palabra farsante. Cristo es un farsante, hace farsa. Hace ver que le duele cuando le pegan, pero no le duele. No cree que le duele a Cristo cuando le pegan. Hace ver que come, pero Cristo, como es Dios, no come, va a comer Dios. Hace ver que va al váter, pero no va al váter. No va al váter, faltaría más que Cristo se me haga, vamos, hombre. Dice San, es curioso, ¿eh? Siglo V, San Cirilo pensaba bien, ¿eh? Lo crucifican en la cruz, y hace ver que se muere de dolor. Pero no creas que se muere de dolor, está Dios con él. Y se muere, y el morir, pues experimenta lo que es la muerte. No creas, él sabía que apenas moría, ya venía la resurrección. Dice San Cirilo. Veo que muchos cristianos están pensando así. Que Cristo es un farsante, que hace ver lo que no es. Hace ver que sufre y no sufre. Hace ver que muere y no muere. Hace ver que mea y no mea. Hace ver que come y no come. Piensa en cierto cristianos. Y Cirilo dice, esto es herético. Cristo es verdadero hombre. Y si le pegan, le duele como a mí. O más, si su carne es más sensible. Y si no come, se muere de hambre. Y si no duerme, se muere de sueño. Y si no se mea, revienta. O sea, tú dices, hombre, claro, faltaba más. Si no faltaba más, pero que el sermón de San Cirilo sea tan enérgico, es que hay una sección de cristianos que creen que Cristo, lo humano, lo tiene muy dominado. Como muchos de nosotros. Ahora, Scorsese, con Katsanzakis por delante, añade un paso que San Cirilo no tocó. Y si Cristo tiene sentimientos humanos, tiene amigos y enemigos. Y amigas y enemigas. Esto es el tema peligroso, ¿verdad? Ah, o sea que, claro, cuando dices, Cristo hace ver que le duele y le duele. Cristo va al váter, y va al váter, claro. Hasta aquí lo aceptas. Y Cristo topó con la magdalena, y a lo mejor le gusta la magdalena. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Uh! Y Bajet insiste, ¿por qué no? O sea, tú quieres un Cristo que ante la mujer está indiferente. No es humano, no nos interesa. ¿Sabes? Naturalmente que el or, por lo visto, Scorsese, no solamente lleva al sentimiento, sino a una relación íntima. Esto es otro tema. Que posiblemente no sucedió nunca. Esto dejemos lo que no nos interesa. Si nos interesa, el tema del amor. Y Bajet dice una serie de cosas que la teología ya tenía estudiadas, pero que no se suelen explicar demasiado. Y es, vamos a ver, Cristo y las mujeres. Esto lo hace sobre un libro que yo conocí muy de joven y me maravilló. El padre Rahner, ustedes han oído hablar, el padre Rahner, que ya murió de 80 años, era un gran profesor de teología, cuando era muy joven, hizo la tesis doctoral en Freiburg con Heidegger, pero después escribió un librito de oro que casi nadie conoce, y que yo cuando tenía 20 años me interesó, claro. Y se titula así, Ignatius von Loyola und die Frauen, San Ignacio de Loyola y las mujeres. Toma, a ver, es una revelación. ¡Qué maravilla dentro! Claro, él ya insinuó lo que sabía San Francisco, por ejemplo. Frayacoba, que decía él. Es la que le inspiró todo el franciscanismo, como Santa Clara. Claro, como esto ha quedado, desgraciadamente, por la razón, un poco tapado, ahora es oportuno que estas películas, quizás cabrosas, nos revelen esta dimensión que tendremos que ingresar en el hombre del año 2000. Es decir, Cristo, si es verdadero hombre, como dice San Pablo, es igual a nosotros, en todo, menos en el pecado. En todo. Es decir, que a una mujer no le era indiferente. Y por eso Ballet dice, voy a recoger ahora lo que la teología clásica nos dice, pero que no hemos reunido en un tema curioso. Mira, por ejemplo, cuando Cristo resucita, notar que el mensaje de la resurrección es el central del cristianismo, ¿verdad? Dice San Pablo, predicamos a Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bien. Y Cristo resucitado, ¿a quién anuncia por primera vez la resurrección? Se aparece a María Magdalena. Es la primera depositaria del secreto de la resurrección. De tal manera que dice San Juan, y Magdalena fue a los apóstoles y se lo contó. Es decir, que los apóstoles que predicarán la resurrección de Cristo, vieron después a Cristo, pero aprendieron la primera noticia de María Magdalena. Es decir, que la noticia de la resurrección de Cristo, que es esencial en el cristianismo, Cristo quiso que partiera de la boca de una mujer. Segundo punto. Cristo de las mujeres, hablamos del amor. Segundo punto. Un buen día iba Jesús por tierra de Tiro y Sidón, por Fenicia, y se le apareció una mujer, y le dijo, Señor, mi hija tiene un demonio, me lo podrías jurar, es una sirofenicia, por lo tanto una pagana, no es judía esta mujer. Y Cristo, el chulo, sigue. Adrede. Otra vez insiste, la mujer y Cristo siguen. La mujer insiste, los apóstoles molestan. Señor, escúchala y despídela, porque está molestando esta pesada. Y Cristo se vuelve y dice, ¿qué quieres? Que tengo una mujer, una hija de un demonio, me la podrías jurar. Y Cristo, chulo, dice, no es bueno quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros, casi nada. Qué piropo, ¿verdad? Yo he sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel. Yo he venido para dar pan a los israelitas, a los judíos. No es bueno quitar el pan a los judíos y dárselo a los perros, que son los perros. Un perro. Qué educador. Ya verás. Y la mujer, que era fenicia, por tanto, de estilo griego, dice, ah, bien, Señor, pero es que los perritos comen las migajas del pan. ¿Por qué no me das una migaja? Y se hizo el milagro. Pero el milagro es estupendo, porque esta mujer es la que hizo que por primera vez Cristo curara, es decir, metiera su mensaje entre los paganos. Cristo que viene para empezar por Israel, ¿quién le dijo que era hora de también seguir con los paganos? Una mujer. La sirogría. Claro que Cristo lo sabía, pero dejó que la madurez, yo me dedico a los judíos, sé que he de dedicarme a los paganos también, todo el mundo ha de salvarse, pero yo empiezo por mi pueblo, que es lo que toca. Yo predico a los judíos, ¿cuándo sabré yo como hombre, dice Cristo, que es hora de empezar por los paganos? La intuición femenina me lo dirá. Y se lo dijo Cristo y las mujeres. Fíjate qué hermosura. O sea, que si los paganos, que somos nosotros, hemos sido evangelizados, fue por una intuición femenina, una mujer que se atrevió a decirle a Jesús, ya es sombra de que las migajas también las des. Una mujer. Su madre, por ejemplo, llegamos a, otra mujer, a las bodas de Caná, Cristo no ha hecho ningún milagro, no se ha estrenado todavía. Y en las bodas sucede una vulgaridad, falta vino. Tontos los novios, se nos calcularon los invitados, falta vino. La mujer, la madre, lo ve y le dice al chico, no tienen vino. Y Jesús, como con la fenicia, otra vez la hora, dice, mujer no ha llegado mi hora. O sea que Jesús decía, no ha llegado mi hora. ¿Quién le dice cuándo ha llegado la hora de hacer milagros? La mujer. María dice, hacer lo que los diga. Llenaron de aguas sin ajas y se convirtió en vino. Es decir, no había llegado su hora, pero la mujer le indicó que sí, que ya era la hora. La intuición femenina y esto cambia del rumbo de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios, pero al ser hombre está en manos de las circunstancias humanas. Y las grandes, los grandes momentos de encrucijada de su vida, lo deciden las mujeres. Primero, Cristo es hijo de Dios, por tanto, podía haberse descolgado por el hilo de plata de una estrella y haber venido a la tierra el hijo de Dios, ¿no? Vino por una mujer, como cualquiera de nosotros. O sea que lo femenino fue el cauce por el cual Dios se hizo hombre. Lo femenino. Segundo, la educación la recibió de manos femeninas. Su madre le hizo hombre, como a cualquiera de nosotros, si nuestra madre ha logrado hacernos hombres. Tercero, y en su vida pública, los grandes momentos, el primer milagro, lo decide una mujer. La dedicación a los paganos, lo decide una mujer. El mensaje de la resurrección, lo decide una mujer. No hay para qué meterse con lo escabroso de Cristo. Lo cierto es que lo femenino tiene un papel determinante en la vida masculina de Cristo. Esto es teología. Y como Cristo es el hombre verdadero, está claro que el amor familiar, amistoso, lo femenino, la intuición femenina, ha de ser ingresada en la sociedad machista del siglo XX para entrar en el XXI. Por esto hablaremos de la mujer en el hombre. Justamente, para que vean cómo las cosas se acumulan cuando se densifica el momento, al lado de esto que acabo de decir de la novela de Kazantzakis y del rostro humano de Cristo en Scorsese, el Papa hace dos meses acaba de publicar una carta no encíclica que se titula Mulieris Dignitatem. Aconsejo que la lean. El Papa estive muy mal, muy mal. Y esta además por lo visto la estribió él de su puño y letra, es curioso el Papa y las mujeres será un libro que aparecerá cuando se muera el Papa. Tiene mucho papel las mujeres en este Papa. Mucho papel. Él que ha dicho que no las quiere de curas pero las quiere todo menos curas. Todo. Y esta carta lo dice. Es decir, que en este momento en que las cosas maduran en torno a la relación masculino-femenina el Papa estive una carta Mulieris Dignitatem la redacta de su puño y letra cosa que no suelen hacer los Papas lo cual quiere decir que el tema le interesa y no quiere que nadie meta mano en el tema y lo estive además en polaco que es lo que él domina. Esto es estupendo así sabemos que la carta es toda del Papa y puramente del Papa pero tiene un problema y es que al escribir en polaco escribe el Papa en eslavo y los eslavos no razonan como nosotros y por tanto es muy difícil de leer la carta. Todos los libros del Papa son difíciles. Ya lo he dicho otra vez. El Papa tiene ideas y la mete en un cesto como un cóctel lo sacude y lo suelta. Ya está. Así escribe el Papa. Por eso las cosas se repiten normalmente hay un centro le da una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y dice esto ya lo ha dicho pero cada vez lo dice de otra manera va diciendo cuatro o cinco cosas pero lo que sí es cierto es que esta carta Muriel es un cesto de diamantes tú metes mano y está todo desordenado pero cada vez que sacas la mano sacas un diamante cada vez cada vez así que los que tengan paciencia que lean porque es un documento impresionante impresionante atrevidísimo todo todo está contido en la mujer menos que sea sacerdote esto lo tiene claro el Papa sacerdote no porque Cristo no la quiso yo tampoco la quiso como sacerdote claro y el Papa es el que ahora parece que ha leído a Scorsese supongo que o ha visto supongo que no lo ha visto pero el Papa es el que dice justamente esto mismo que acabo de decir con Bajet Botso en la vida de Jesús la mujer juega tal papel que se puede decir que Cristo no sería el que fue sin las mujeres que en su vida intervinieron ¿se han dado cuenta de lo que está diciendo el Papa? la mujer juega un papel tal en la vida de Cristo que se puede decir que Cristo sin las mujeres que intervinieron en su vida no sería como fue sería de otra manera también Cristo seguramente pero de otra manera primero quiso venir por una mujer segundo estuvo en mano como infante como niño de una mujer fue educado por una mujer fue conducido a la vida pública por una mujer fue decidido para los paganos por una mujer fue decidido para el primer milagro por una mujer murió y tuvo abajo los apóstoles y habían ido las mujeres cuando el caso de Judas lo he saltado es que hay otros casos pero para que tanto cuando el caso de Judas fue famosísimo estaba invitado en caso de un fariseo y la Magdalena que me había convertido de prostituta en seguidora otro tema difícil la Magdalena descaradamente se presenta en caso del fariseo y le suelta sobre los pies o sea un acto de amor descarado un perfume que Judas cuando lo olió dijo esto se vendería por 300 denarios lo cual es la comida de 300 pobres durante una semana Judas y Juan Juan que entendía el amor de Jesús por las mujeres pone un paréntesis horrible Judas no lo decía porque quisiera a los pobres sino porque quería el dinero del perfume como los de hoy como los de hoy todo el mundo habla y los pobres no es que amen a los pobres lo que quieren es el dinero y San Juan fíjate que malo Judas dijo esto podía darse a los pobres y había alimento para y esto lo decía no porque él quisiera a los pobres sino porque quería el dinero como tenía la bolsa Jesús que dio la mala cara de Judas dice los pobres los tenéis toda la vida con vosotros a mí no me tendréis toda la vida lo que ha hecho esta mujer lo hace para mi sepultura es decir lavar los pies a Jesús en María Magdalena era una esperanza de resurrección por esto será ella la depositaria del secreto primera de la resurrección o sea Cristo ordena las cosas para que sucedan así y todo esto forma el ser humano de Cristo es decir y termino esta introducción que después de la ratio viene el amor y por tanto el homo el hombre el antropos la antropología que debemos estudiar preparar y enseñar y hacer venir dentro de nosotros es una antropología que además de ser razonable de cuidar la razón del hombre ha de cuidar el amor del hombre que tenemos totalmente descuidado no solamente el amor masculino femenino no no el amor de amistad el amor de las relaciones humanas es decir mientras el hombre se relacione con su hermano por decretos por leyes por convenios o por dinero estamos en infrahumanidad la relación digna del hombre es la del amor la estamos redescubriendo ¿verdad? la gente se cansa de la seguridad social ¿por qué? porque es de puro contrato y dinero yo quiero un médico personal de cabecera que me conozca y me quiera a eso volvemos otra vez y así sucesivamente de ese hombre tenemos que hablar evidentemente y repito que la palabra es peligrosa y sé por experiencia sé por experiencia y con arañazos en mi carne que hablar del amor y sobre todo del amor de hombre y mujer y sobre todo si el que habla es un cura esto siempre es sospechoso ya lo sé pero así todo seguiré hablando sospechoso evidentemente para el que escucha y tiene el rabo de estopa está claro esto también lo tengo muy claro esto también lo tengo muy claro pero hay que hablar es esencial ya aunque nos comprometamos aunque nos comprometamos pero si es esencial que entendamos y el papa lo hace enseguida que cuando dios creó al hombre lo creó hombre y mujer dice el génesis que tontería que tontería cuando dios creó al hombre lo creó hombre y mujer es decir que el hombre entero del cual tenemos que hablar el hombre este el hombre homo este que tenemos pintado aquí este homo es varón más mujer este es el hombre el varón es medio hombre y la mujer es medio hombre la media naranja famosa el hombre es hombre y mujer por esto el matrimonio es símbolo de la unión de la unión de Cristo con la iglesia nada menos del lugar donde el hombre se logra en Dios que es la iglesia el símbolo es el amor matrimonial no quiere decir que todo el mundo se ha de casar quiere decir que todo el mundo ha de estar casado con alguien humano con alguien humano con la humanidad entera por ejemplo por la vocación total de alguno pero que un hombre sin amor o más todavía que un hombre sin el lado femenino al lado no se logra o una mujer sin el lado masculino a su lado no se logra y eso la humanidad lo ha olvidado demasiado que puedes esperar de una humanidad gobernada masculinamente como pasa con todos los gobiernos de la tierra sobre todo con uno que es el de la Santa Madre Iglesia ¿qué pasa? bueno pues que ven y resuelven el 50% de lo humano suponiendo que funcionan bien o sea un gobierno perfecto de hombres solos si es perfecto solucionará el 50% si es imperfecto no soluciona nada como está a la vista y un gobierno pasó con el matriarcado lean a Bajofen y sabrán lo que pasó con el matriarcado un gobierno totalmente femenino del mundo resolvería la mitad de los problemas suponiendo que el gobierno es bueno entonces ¿cuál es el ideal? pues que el gobierno que es lo de menos ya lo he dicho pero el gobierno el pensamiento y la relación de lo humano sea siempre 50-50 mitad y mitad el pensamiento humano hasta hoy es masculino los sabios son masculinos hay alguna sabia perdida por ahí casi arrinconada y avergonzada bueno las hay que se las dan de sabias y las pobres enseñan los pies pero esto es otro tema sabias hay pocas porque no les hemos dado opción claro y el hombre que arrincona a la mujer para que no le pise el territorio y dice no tú a fregar platos que yo ya estudio este hombre no sabe que se compromete a sí mismo es que esta mujer que está fregando platos bueno si te ayuda fregando platos dejémoslo pero esta mujer que tienes arrinconada o semi marginada esta mujer lo que tiene ella te falta a ti al arrinconarla te quitas parte de ti porque lo humano es masculino o femenino Dios creó al hombre y lo creó hombre y mujer cada uno sacará sus consecuencias evidentemente unos se casarán y otros no se casarán pero los que se casan o los que no se casan han de saber como Jesús de alguna manera que lo femenino muchas veces para lo masculino es la solución de una encrucijada es hora de que me dedique a los paganos dirá Jesús y por dentro le dicen lo femenino te lo dirá y llegará la sirofenicia te lo dirá es hora de que empiece haciendo milagros y el masculino como es poco intuitivo el masculino es científico el intuitivo no es piensen en lo femenino es hora de hacer milagros y por dentro le responden una mujer te lo dirá esta vez fue su madre que no tienen vino es hora de que sepan que he resucitado una mujer te lo dirá fue Magdalena muy triste al sepulcro a ver el sepulcro y Cristo dijo ahora es la hora y se le apareció o sea que en el estudio del hombre a partir de ahora siempre que hablemos del hombre hablamos de no del varón sino del hombre curiosamente lo patronímico y patro el patriarcado ha dominado tanto que cuando hablamos del hombre como lo humano decimos el hombre que curioso el hombre se salva ¿quién es? el hombre y la mujer y le llamamos el hombre o sea que hombre y varón son sinónimos lo cual es una barbaridad el hombre es masculino y femenino es el hombre dice el Génesis el hombre es varón y mujer cuando yo digo el hombre es hombre y mujer se entiende pero no debería entender como que el hombre el hombre es hombre y mujer por abuso del lenguaje el hombre es masculino o femenino bueno pues estamos en un momento en que estamos descubriendo ya en teología gracias a Cristo que curioso gracias a Cristo que el hombre sin lo femenino por ejemplo como indicador o como tirador de él notar que Cristo se decide a hacer milagros por su madre se decide hacia los paganos por una pobre sirofenicia se decide a enseñarse resucitado por obra de María Magdalena que fue una pecadora además íntima amiga suya pero pecadora es decir que lo masculino si no es gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.